Bueno, pues muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al canal Y nada, seguimos por aquí por Andorra Hoy toca día de nieve, obviamente hemos venido aquí a la nieve A estar unos cuantos días a darle caña Y nada, hoy básicamente lo que vais a hacer va a ser pasar un día conmigo 100% en la nieve Vais a acompañarme a todos lados Va a ser básicamente un día haciendo snow conmigo O un día haciendo snow en mis pistas favoritas Porque Andorra son mis pistas favoritas para esquiar Sin duda, o sea, son espectaculares Gran valida es muy muy top, os lo recomiendo Y nada, como os iba diciendo, son las 10 de la mañana Acabamos de despertarnos Nada más despertarnos hemos pegado una ducha, hemos desayunado Y hemos venido aquí, al parking de Soldeu Que es donde siempre vengo yo y aparco Y nada, vamos a cambiarnos porque estoy todavía con la ropa de calle Y a pistas, que te muchas ganas Y nada, básicamente como os he dicho antes Quiero que hoy sea un día de esquí conmigo No va a ser solo esquiar Luego después del esquí pues también nos vendréis conmigo Iremos a tomar algo, iremos a cenar Daremos una vuelta por Andorra Y os lo enseñaré un poquito Así que nada, básicamente hoy es un día conmigo en la nieve No quiero que sea un vídeo 100% esquiando Porque ya tengo vídeos de esos Podéis verlos en el canal, hay un montón Así que nada, me hace mucha ilusión que me acompañéis el día de hoy Y sobre todo que veáis mi cambio a lo largo de la mañana De estar muy sobado a estar un poquito menos sobado Porque estoy reventado ahora Bueno, pues seguimos por aquí con esta gentuza Mariette Gameplay Rubén HD By Play Y XX para abajo a Cristian XX Let's go Bueno pues Ellos han parado para comer ahora algo Antes de empezar el día Y vamos a pillar ya Bueno, el huevo no Vamos a pillar el primer telesilla que está allí Y ya empezamos el día Que la verdad que hace un tiempo espectacular Sol, cielo azul Así es como hay que esquiar Con sol y con cielo azul Lo único que hay es poquita nieve No hay tanta como la última vez como cuando vine Pero bueno, al menos se le puede dar cañita Y hace buena temperatura ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido? Eh, de locos tío ¿De locos de la casa? Me da miedo, pero bueno Maja, pero no me liaría, ¿no? Hoy hemos traído musiquitas Está ahí Rubén con el altavoz El DJ Bueno, hemos hecho ya unas cuantas bajaditas para calentar Así que ahora vamos a darle caña De verdad que hemos calentado Vamos a pillar este telesilla Y tirar hacia otro valle Así que nada A darle caña porque hace un día espectacular Este venga hostia, ¿eh? Sí ¡Lol! Muy fuerte ¿Echamos o no echamos? Y ahora de repente para ¡Estamos listos, papi! Los tíos Mira ¿Qué es eso? Una lata A ver, Marieta, ¿me dejas bajar? A ver Me da mucho miedo cuando voy con Marieta al lado En el telesillo, ¿sabes? Por eso, porque baja muy mal el cabrón Sí Quiero que veáis estas pedazo de vistas Qué puta locura, tío Es que os lo juro que vivo enamoradísimo de Andorra, tío Increíble ¡Suscríbete al canal! Hemos hecho una parada para repostar un poquito Para tomar algo Y para comer algo Que hay hambre Y ya va siendo hora Para disfrutar del sol Uy, casi besito, ¿eh? Eso, vamos a comer un poquito Que ya hay hambre Son las tres Y estos encima no han desayunado nada Yo sí Y nada, luego seguimos a pistas ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Amigo No, 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 no No voy a tener confianza Tengo miedo Se acabó por hoy ya la nieve Hemos bajado hasta el último telesillo Hasta que nos han echado Y ahora recoger Y vamos a ver qué hacemos Pero bueno, al menos no se ha cundido el día No está bajando a saco No está bajando a saco ¿Más caca que...? ¿Pero espera, espera? ¡Yo sí! ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes, no? Pero me dicen desde la recepción que 50.000 likes ¡Wow! Estaba llamando de verdad Sí, sí, el pibe ¿Pero qué dices de pollo? Hemos llegado a la habitación, por fin ¡Uff! Vaya día más intenso, de verdad Nada, ahora vamos a descansar un poquito Ducharnos, cambiarnos Cenaremos algo también, supongo Y después iremos a tomar algo Porque es el último día Mañana no esquiamos Nos volvemos ya Así que nada, estaremos de chill Iremos a tomar algo Y con calma, fluyendo Duchadito, oliendo bien Después de descansar un poco, Cristian está todavía... ¡Ya me he cambiado! Aquí estamos ready Vamos a por la cena Que viniendo he visto que hay un poke Así que... Cristian, chavales, espabila un poco, tío Espabila un poco, tío Mira qué cara mazapán me lleva, hermano Venga, vete a ducharte de cerdo, que huele esa mierda Vamos a visitar a Rubén y a Mario A ver cómo van Tienen un musicón aquí, que flipas Tienes un musicón aquí, que huele bien Yo he hecho lo mismo, exactamente lo mismo Te lo juro he hecho lo mismo Vamos a cenar ¿Te gusta el poke? Depende, si sólo lleva arroz o algo que yo le haya preguntado a la camarera que lleva, sí Es que la cosa es que la gente no sabe que es lo que te ocurrió anoche Hace un breve story time, breve, ¿vale? Vale, pongo una camiseta No, no, no Sin camiseta, bro Mira qué pecho A ver, ayer fui a cenar y me pedí un plato de fideos Y le digo a la chica ¿Sólo lleva fideos y pollo como pone en la carta? Y me dice, sí, sí, sí Le decimos, esto no será como las hamburguesas, que luego te meten pepinillo y cebolla y mierdas aunque no lo hayas pedido No, 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 no Me saco una sopa con cuatro fideos, calabacín, zanahoria, cebolla y... Para eso me pido una pizza, ¿sabes? A partir de ahora preguntamos bien exactamente qué es lo que tiene el... No se puede preguntar mejor que lo que pregunté yo, bro, no se puede Le pregunté todo y le dije, no me jodas, no me saques cosas que no Pum, 200, todo lo que me hizo así A la sopa, a la puja, tío Es que... Y le veis, le trae la sopa y él quitando fideo a fideo, quitando todos los calabacines, todas las verduras Hizo una matanza ahí de verduras Bueno, vamos a cenar Bueno, chavales, estoy aquí en el blog de Mike, soy el fan número uno Un saludo para Elpo John, que estará editando esto Nada, estamos aquí por Andorra, dando un bol, tío, tú sabes Y nada, bro, yo era youtuber haces en mis tiempos, me está dando como unos recuerdos extraños Yo en inserta clip mío, no, no, no voy a ganar nada Y nada, creo que vamos a cenar un poke, no sé qué es Pero espero que lleve solo lo que yo le pida a la camarera Porque si no es que le voy a meter un puñetazo, te lo digo, eh, no puedo más Mario, ¿te has cagado o qué? No, te he cagado, tío Tengo la cabeza llena de ti, wow, tengo la certeza de que volveremos dos...